Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. ¿Me escuchan bien? Aló, ¿se escuchan? ¿Me escuchan? Señor Julián. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, no te he escuchado. ¿No falta gente? Sí, pero tengo que iniciar porque tengo que dejar de evidencia que hice este trabajo. Ok. ¿Quién estuvo en la clase pasada? Además estuvo una sola persona también. Yo creo que esta es la primera vez que entro a una clase suya. No sabía que habían cambiado de profesor. Creo que tú escribiste por ahí, ¿verdad? Ah. Creo que escribiste por ahí. Sí, sí, yo escribí. Yo pensé que lo anterior era alguna actividad que había puesto el colegio o algo así. Y como he estado, he estado un poco ausente del colegio porque hace poco se me murió un familiar. Entonces, entonces... Ah, ya. Ah, bueno. Buenos días. Igual, si tiene, igual... Ya llegó... Si ha puesto algún trabajo que no le haya entregado, por favor me lo puedas enviar o algo para realizarlo. Ponerme al día con eso. Tienes que agregarte al WhatsApp que yo colpase ahora por el grupo. Ajá, sí, ahí volví a ti ya. Ah, listo. Para que... Y avisarle porque nada más hay creo que dos personas. Creo que son ustedes ¿cuántos? Ustedes son... ¿Son qué? Ahí veo... ¿Diego no está aquí? Son dos... Cuatro creo que son. ¿Diego? Son uno ya. Sí. Bueno, el máster. Máster creo que es. Ya. ¿Cómo está? Bueno, entonces... ¿Qué es lo que estábamos dando nosotros la clase? Ah, Diego. Ah, ya. Máster es el que te llama Diego, ¿verdad? ¿Ah? Máster es el que se llama Diego o es otro... Otra persona. Ah, listo. Mástergex. Pero es que no... Pero eso... Ponle siquiera una... La palabra a Diego. No, no, no. Es que no puedo porque literalmente la cuenta está creada así. Bueno. Yo estaba trabajando contigo en la clase pasada, ¿cierto? La de potenciación. Habíamos desarrollado unas propiedades. Vamos a ver una parte de este video. Una de esas propiedades que vimos. Vamos a compartir la pantalla. Ahí sí ven. Sí. Bueno, voy a ampliarlo. Vamos a ver un pedacito del video. Y ahora veremos un ejemplo con propiedades combinadas. Y en este video vamos a hacer dos ejercicios. El primero es este, pues es el más sencillo, pero es para explicarles algo, ¿no? En este ejercicio solamente vamos a aplicar una propiedad. Ustedes dirán, bueno, el video son propiedades combinadas, quiere decir aplicar varias propiedades. Este ejercicio lo hago simplemente para explicarles lo del comienzo. El segundo ejercicio ya vamos a hacerlo utilizando varias propiedades. ¿Cuál propiedad vamos a utilizar aquí? El producto de potencias de bases iguales. Ustedes dirán, pero si aquí no hay ninguna base igual. Sí. Acuérdense que eso lo vimos en videos anteriores, que cuando las bases son iguales, simplemente queda la misma base y se suman los exponentes. Muchos ejercicios ustedes los van a encontrar así. Con números que no tienen bases iguales. Generalmente, aquí ustedes van a encontrar solamente como base los números primos. ¿Qué quiere decir? Que como base solamente vamos a encontrar generalmente estos números, ¿sí? Si ustedes se habrán dado cuenta, generalmente la base que uno coloca en un ejercicio es 2, 3, 5, 7, 11, o de pronto alguno de estos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la base no es un número primo? Que lo primero que generalmente vamos a tener que hacer es cambiar esa base por números primos. Y pues entonces ahí sí ya tendremos que hablar de que vamos a aplicar otra propiedad. ¿Cuál propiedad? Esta, la de el producto, perdón, la potencia de un producto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una multiplicación con un exponente, simplemente ese exponente se le coloca aparte a cada uno de los factores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el 6? Lo que hacemos generalmente a los números que no son primos es buscarle sus factores primos. Simplemente acordemos que eso, cogemos el 6 y sacamos factores primos. Aquí se puede sacar mitad, mitad de 6 que es 3, y aquí se puede sacar tercera, tercera de 3 que es 1. O sea que el 6 se puede escribir como 2 por 3. Voy a hacer aquí todos los pasos. Entonces, por ahora lo único que voy a hacer es cambiar el 6 por este producto, 2 por 3. Entonces, aquí quedaría 3 a la 5 por, y voy a escribir con rojo. En lugar de 6, escribimos 2 por 3. Pero ese número 6 está elevado a la 4. Entonces, quiere decir que esto va a quedar elevado a la 4. Y luego sigue por 2 a la 3, o por 2 al cubo. Entonces, generalmente lo primero que se hace es quitar los paréntesis, ¿no? Como les decía, este 4 se le coloca aparte a cada uno de los dos números que están dentro del paréntesis. Entonces, queda 3 a la 5 por 2 a la 4, por 3 a la 4, y este 2 al cubo. Y ahora sí tenemos productos de potencias con bases iguales. Aquí tenemos dos bases que son iguales, que son el 3 y el 3, y otros dos que son iguales, que son el 2 y el 2. Entonces, ¿qué se hace? Se suman sus exponentes. Entonces, aquí nos quedaría los que tienen base 3, y sumamos los exponentes, 5 más 4, que eso es 9. Y ahora los que tienen base 2, entonces base 2, y sumamos los exponentes, 4 más 3, que eso es 7. Y ahora sí, aquí se termina el ejercicio. ¿Cómo sabemos que terminó el ejercicio? Porque al final las bases tienen que ser números primos. Y en un ejercicio al final no puede haber varios números con la misma base. Miren que la base es 3 y la base es 2, o sea que ya sabemos que terminamos nuestro ejercicio. A veces me preguntan, profesor, y no se realiza esto, o sea, 3 elevado a la 9, 3 por 3, por 3, por 3, por 3. Generalmente en propiedades de la potencia, si no, se deja así. Pero bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio. ¿Qué es este? Bueno, eso es más o menos lo que habíamos visualizado en la clase anterior, tocando el tema de la ley de los exponentes. Más que todo, vamos a recordar con unas propiedades básicas, unos conceptos, ya que Zúñiga, ¿verdad? Julián, no estuviste en la clase pasada, es recordar simplemente de que la operación correcta, el nombre correcto es exponenciación. Y tienen la mala costumbre de decirles potenciación. Precisamente se le dice exponenciación es porque hablamos de exponentes. Hay una base, hay una base, se eleva a un exponente para dar como resultado una potencia, que es el resultado de todo eso. ¿Ya? Entonces la gente la enfoca, los profesores siempre la enfocan que potenciación, eso es falso. Potenciación es el resultado. Bueno, me es fácil identificar unos conceptos básicos, que se interpreta como una... Este documento lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. Yo los coloqué ahí, hay unos que no se han agregado, para que le informen a los demás. Entonces, la definición del exponente. Entonces, habíamos ensayado en la clase pasada de que... Si ves la pantalla bien, ¿verdad? Lo que estás escribiendo. Sí. Por ejemplo... Si veo esto... Debo identificar cuáles son los elementos que tienen la potencia. Tiene una base. Tiene un exponente. Tiene un desarrollo. Y un resultado. Y el resultado que le llamamos nosotros... Potencia. Esa es la potencia. ¿Sí? ¿Y qué debemos interpretar siempre para eso? Que ese exponente me va a decir cuántas veces tengo que multiplicar la misma base. El exponente me dice dos, ya yo sé que tengo que multiplicar esa base dos veces. Y cinco por cinco, repetirlo. Que habíamos dicho que tienen la mala costumbre de hacer esto. Multiplican el cinco por el dos y da diez. Y sucede que eso está... Está malo. Ya. Entonces, para un buen desarrollo de la potencia, hay que entender el concepto básico de la exponenciación. ¿Qué más habíamos trabajado? Habíamos trabajado... Ah, sí. Hay unos ejemplos. Sabes que estamos trabajando cantidades que pueden ser positivas o negativas o fraccionarias. Un ejemplo, dos tercios a la cuatro. Eso equivale a cuántas veces tengo que repetir multiplicando la misma base. ¿Cuántas veces? Dos tercios. Cuatro veces. Entonces, hacíamos esto. Sí. Entonces, dos tercios por dos tercios por... Ahí se equivocó el... Ya se equivocó el... Me imagino que se multiplica el dos por el dos por el dos por el dos, ¿no? Exactamente. Y después el tres por el tres por el tres por el tres. Aplicando el concepto... El concepto básico, ¿verdad? Dos por dos, cuatro, ocho, dos, dieciséis, arriba y sería el numerador y abajo sería tres por tres nueve por tres veintisiete y abajo da ochenta y uno. Si acaso se puede simplificar, se puede simplificar. Esa es la cuestión que tendríamos acá también en cuenta. La mitad de dieciséis y la mitad de... Si acaso tiene. Si no tiene, la dejamos igual. Y el otro caso que vimos es si la base es negativa, el exponente de pronto par. O si la base es negativa, el exponente es impar. El resultado puede dar positivo o negativo, dependiendo de la... Entonces, si aplicamos el concepto, esto sería dos veces el mismo número que es menos tres la base. Y recordar aquí la ley de los signos, cuando multiplicamos signos... Se suman cada positivo. Pues sí, cuando multiplicamos positivo, positivo, o el otro caso también, cuando es negativo, o sea, los dos son iguales, el resultado de cada positivo es siempre. O si uno es negativo y el otro positivo... Va a ser negativo. Exacto, el resultado debe dar un número negativo. Entonces, esa es la ley, la famosa ley de los signos, pero para la multiplicación. Entonces, para la multiplicación, de acuerdo a esto, nos daría menos por menos, nos daría más. El resultado daría positivo arriba, tres por tres, se daría nueve positivos. No necesariamente hay que colocar ese positivo, si no aparece, entendemos que también es positivo. Y acá le aplicamos la ley, dice menos tres, menos tres, aquí sería menos por menos, más... Más, menos, daría un negativo. Le daría negativo y tres por tres, nueve, y por tres dará menos veintisiete el resultado, ¿verdad? Entonces, con eso estábamos descubriendo que de acuerdo al exponente que tenga esa base negativa, si es un número par, se puede quedar positivo. Y para eso, habríamos que recordar cuál es un número par que ha formado por el conjunto, por aquellos números que terminan en estas cifras. Como este es dos, el número dos está dentro de los pares, entonces el resultado debe dar siempre positivo cuando lo multipliquemos. Y el caso contrario, si son impares, tendríamos aquellos números que terminan en estas cifras. Si es impares, como en el caso de abajo, entonces el resultado es negativo. Eso es lo que habíamos avanzado en la clase pasada. El exponente es la clave para saber si es positivo o negativo cuando la base es negativa. Eso es lo básico que tenemos que analizar. Y habíamos comenzado a tocar unas propiedades. Vamos a ver un momento acá. ¿Tú estás trabajando en celular o estás trabajando en...? Celular. Ah, ok. Y habíamos trabajado unos conceptos también, teoremas que también se les pueden decir, sencillos, donde la número dos, la primera fue el concepto de base, potencia y resultado. Y la dos se llama la propiedad del exponente cero. Que nos indica que cualquier cantidad, cualquier cantidad que le demos a la cero, el resultado siempre va a ser uno. Pero hay que tener en cuenta algo, que la base no puede ser cero. Es decir, en otras palabras, si a mí se me ocurre darle el resultado a eso, entonces yo puedo decir aquí que no se puede. Es indeterminado. ¿Por qué? Porque, por concepto, la base no puede ser negativa. Decía yo, para no escribir indeterminado, escribo ese símbolo, parece que hubiera un ocho o como si hubiera costado. Ese símbolo de él. ¿De acuerdo? Entonces, donde yo vea cualquier número elevado a la cero, ya yo sé que me da el resultado uno. Ahí lo vemos en esos ejemplos. Esta guía de todo me la voy a pasar ahí, para que la vayan mirando. Habíamos dicho que en estos dos casos, hay uno que da negativo y hay uno que da positivo. positivo. El resultado es uno, pero hay uno que da positivo y uno negativo. Hay que ver claramente que uno lo afecta o más claro, para ponerlo así, qué diferencia habría entre el de arriba y el de abajo. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre el de arriba y el de abajo? Entre menos dos a la cero y el paréntesis menos dos elevado a la cero. ¿Hay alguna diferencia? Los dos yo sé que me va a dar uno por la propiedad, pero hay uno que da negativo y otro que da positivo por un detalle. ¿Qué diferencia habrá? Creo que era por lo de los par y imparlo. Imagino. No, pero ahí no lo tienes, porque es cero. Esa es la propiedad del cero. Dale. Hay uno que da negativo y otro que da positivo. ¿Qué diferencia habrá? ¿Qué te han dicho en matemáticas cuando trabajabas los paréntesis? Cuando te había ejercicio con paréntesis, ¿qué tenían que hacer? Multiplicar, ¿no? El de afuera con el de adentro, ¿no? No sé. No recuerda que decían hay que desarrollar todo lo que está dentro del paréntesis en primera medida. Cuando tengas paréntesis, esa es la es la famosa propiedad de los signos de agrupación. Ajá. Entonces, ¿cuál de esos dos ejemplos observas que tiene que el negativo está dentro de la operación? dentro de la operación. ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? Entonces, si observas que el segundo está dentro del paréntesis, eso solamente te va a dar la pista de que el cero va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Mientras que, si observas el de arriba, el cero nada más afecta ¿a quién? Al dos. Al dos. Mientras que el de abajo afecta también al menos uno, al negativo. Entonces, si afecta al negativo, entonces este es más, este es positivo. Y aquí, como no afecta, sino nada más al dos, el negativo sobrevive, queda igual. Entonces, ahí te das cuenta cuál es el que queda negativo y cuál es el que queda positivo. Pero es importante entender los paréntesis. Los paréntesis nos ayudan a ver de qué afecta a todo lo que está dentro. Ok. Ya. Y tenemos la tercera propiedad que estábamos tocando era la del exponente negativo. Cuando tenemos una cantidad, una potencia elevada al número negativo, vamos a sacarla acá, lo que nos dice la propiedad es que escribimos ese uno sobre el x a la n. Esto que vemos ahí. Ajá. x a la menos n es igual a uno sobre x a la n. Naturalmente, la base x no debe ser cero. De eso, si tenemos la dificultad. ¿Qué es lo que te dice en pocas palabras la propiedad? Te dice que si tienes un número elevado a un número negativo, eso lo vuelves positivo colocándolo debajo. Mira que al exponente le quito el negativo, lo vuelvo positivo. Y para no afectar, le coloco la unidad en la parte de arriba. eso es lo que ese uno me hace recordar la propiedad del inverso multiplicativo. ¿Qué otro le dicen también inverso recíproco? El inverso recíproco. Vamos a ver si comprendes la idea. Y por eso están los ejemplos, para no orientarse de ello. Por ejemplo, tienes 8 a la menos 7. ¿Cómo quedaría? Sería 1 sobre 8 a la 7. Exacto. Ahí queda solucionado. Voy a dar un número de esta manera. ¿Cómo quedaría? Sería positivo también, ¿no? Porque el menos 3 afecta al menos 2. Entonces, ajá. menos 2 está jaro. Así es. Y el 1 para indicar que es un 1. Y ese detalle vuelve positivo. Que es lo que normalmente en matemáticas se requiere, que las cantidades de los exponentes queden siempre positivas. la matemáticas. Y ya estamos trabajando bueno, miremos estos ejemplos aquí de rapidez. Por ejemplo, este 3 a la menos 2, ¿sí será que estará bien hecho? Míralo a ver. 3 a la menos 2 igual igual 1, creo que creo que no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No sé, es que el 3 está positivo, ¿no? Sí, si es lo que te dice la propiedad, lo vuelves positivo. ¿Cómo está el exponente menos 2? Ah, cierto, 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 cierto. No sé que todos, José, la 9 es 1 sobre 3 a la 2. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Es desarrollar la potencia. 1 sobre 3 a la 2. Claro que se desarrollan esas potencias que son sencillas, 2 hasta 3 hasta 5. No hay que desarrollar si 1 a la 20 o algo así. ¿Cómo quedaría el de abajo? O sea, pero, o sea que el primero estaba bien. Sí, exacto. No me equivoqué. Bueno, el segundo sí sería... Estás analizando. El exponente es negativo, lo tengo que volver positivo. Positivo, exacto. Queda el 4 a la menos 3. Menos 4. Menos 4 a la 3, perdón. Sí, no se debe perder la base. Ok, ok. Y lo demás lo desarrollas. O sea, solamente cambia es el exponente. Ok. Es la propiedad que te dice eso. Entonces sería... borraré el exponente. Me salió mal. Entonces, esto sería lo mismo que decir, aquí se me olvidó. Bueno, quedaría 1 sobre menos 4 por 1 sobre menos 4 por 1 sobre menos 4. Ahí te das cuenta que el exponente es par o impar. El exponente de acá, 4 a la 3. El... Ajá. ¿Es par o impar? Impar. Bien, sí, es impar. Y la base como es negativa, ¿el resultado da qué? Positivo o negativo. ¿Dónde es que lo vimos? Para repasarlo. Yo creo que lo hicimos guapar. Si la base es negativa y el exponente es impar, bueno, lo deducimos a que menos por menos, más y más por menos, daría menos. O sea que daría negativo. 1 sobre 4 por 4 16 y por 4 daría 74. O sea que ya yo sé que mi resultado ahí dará menos 1 64 a 1. Ok. Listo. bueno y acá ¿cómo quedaría? Ahí sería también positivo, también. Me paso a positivo y quedaría también. 0 a la 4 pero a la 4 entonces repite 1 que también lo puedes hacer así 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio ok. 1 ahí multiplicando todos los de arriba 1 por 1 por 1 por 1 quedaría 1 y aquí quedaría ¿cuánto? 2 por 2 4 por 2 4 por 2 4 por 2 16 16 ¿verdad? 16 sí ajá entonces si tú observas aquí el numerador es un número entero ¿verdad? que es el 1 que es allá arriba el denominador observa que es un número fraccionario ¿cierto? entonces como número fraccionario tienes que igualar las ambas expresiones a fraccionarios el de arriba yo lo puedo describir como el 1 dividido entre otro 1 le coloco la unidad ajá y eso ¿con quién fin lo hace Profe? con el fin para igualar no multiplicar la ley de la oreja no sé si la escuchaste alguna vez ok 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 multiplicar los extremos multiplicar los extremos que sería el 1 con el 16 1 por 16 lo colocas arriba 16 ajá y los medios que son los de la mitad 1 por 1 te dará 1 así que el resultado de 3 sobre 1 quedaría 16 y este sería la solución en ese caso entonces de todos modos ahí hay ideas que repasemos a veces que se bloqueó la ya ya se desbloqueó y habíamos quedado en esta otra de las primeras de los teoremas el de la multiplicación en el caso de la multiplicación lo que nos están diciendo aquí que fue lo que viste en el video que yo hice de arranque si las bases son iguales coloco la misma base y lo que hago es sumar los exponeros ah bien sumarlos sobre lo que había hecho el profesor en el video ajá y yo tengo en el primer ejemplo por 2 a la 4 por 2 a la 2 coloco la misma base ¿cuál es la misma base? 2 2 y elevo 4 como ambos son positivos no hay problema tendría así 2 a la 4 más 2 ajá y como me está indicando simplemente que debo sumar el exponente entonces la base queda igual 2 4 más 2 que es el exponente dará como resultado 2 a la 6 ajá ya y bueno por ejemplo ¿cómo quedaría ese 3 a la 4 por 3 a la 3? ese que vemos aquí este ya está hecho este es el que yo quiero mmm es a la 4 multiplica no, 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 no perdón creo que es se coloca la misma lo mismo de hecho es lo mismo se deja el 3 que es la base y se suma el 4 más el 3 daría 7 7 daría cuánto 7 7 3 a la 7 ya aquí sería el resultado 3 a la 7 bien estos que aparecen acá es lo contrario es descomponerlo tienes la base o sea tienes ya el resultado eso ¿cómo se puede descomponer? o sea partes de aquí y vamos a llegar acá es lo que están haciendo ahí sería ¿cuál es la base? la de X entonces coloco X y el otro lado X porque son dos veces que se va a multiplicar ¿y arriba? ¿qué le coloco a cada uno? a uno se le pone la N y al otro se le pone el 4 ya o sea más que todo esa propiedad es para descomponerlo ¿ya? y en el último X A más C ¿cómo quedaría? ¿qué colocaría yo ahí? se pone lo que aparece ahí sería X por X arriba se le pone la A a la primera X y a la otra se le pone la C ya o sea que ahí lo que estamos es descomponiendo en pocas palabras ¿ya? o sea estamos haciendo lo inverso a la propiedad de la multiplicación y en en la división por ejemplo tenemos ponemos claramente ahí lo que nos dice A a la M sobre A a la N ¿verdad? ajá entonces el resultado es igual a A M menos N M menos N mira quien se coloca primero el de arriba ajá y se resta con el exponente el exponente de arriba se resta con el exponente de abajo ajá entonces miremos a ver para ese primer ejemplo 3 a la 4 sobre 3 a la 2 para ver comprobar lo que eso da se coloca según la propiedad se coloca la misma base que en ese caso sería el 3 ¿verdad? ajá entonces sería 3 a la 2 4 3 a la 2 vamos a hacerlo paulatinamente quedaría 4 menos 2 igual a 3 quedaría quedaría y 4 menos 2 quedaría 3 a la 2 ya es 8 incluye si tú lo quieres desarrollar 3 a la 2 daría 3 por 3 9 bien ¿será que está bien el segundo ejemplo? analicemos está como al revés el de arriba se conserva x el de arriba menos el de abajo sería la base es x sería 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 este es el de arriba y este es el de arriba menos este es el de abajo este es el de abajo si está bien se coloca la misma base y el de arriba se resta con el de abajo mira se coloca la misma base y el de arriba se resta con el de abajo ok este Diego por ahí si si entendiste esa parte ya si 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 yo estaba hablando ah esto no lo di la no lo dijiste la clase pasada tú no entraste no porque la clase pasada no vimos esto ah eso es lo que se estaba retomando porque es lo que vamos ya la continuación nosotros habíamos quedado era la multiplicación por eso te estaba preguntando eso entonces ¿cómo quedaría ese tercer ejemplo aquí? vamos a aplicarle a ver ¿cómo quedaría? 5 a las 5 espera vamos a reducirlo ajá ¿cómo quedaría? usted tiene que pensar ¿cuál es la base? eso es lo primero ¿cuál es la base repetida? que está igual el 5 ajá se va a conectar si se corta nos conectamos con el mismo enlazo ¿hier? ah 5 bien ¿qué hago con los exponentes? se restan 5 menos 3 daría 2 exactamente siempre el de arriba con el de abajo se resta hay que respetar ese orden porque si lo invertimos nos cambia el signo se nos daña la operación y eso 5 por 5 dará resultado 25 ¿se multiplica? sí porque es recuerda que el exponente 2 te indica cuántas veces debo multiplicar la misma base el exponente me dice cuántas veces debo multiplicar cuántas veces ahí sería 2 debo multiplicar la misma base 5 entonces en los otros de arriba también se iba a multiplicar sí se puede multiplicar claro mira lo que lo dice acá 3 por 3 3 a la 2 3 por 3 ah sí sí verdad no lo había visto ok ok bueno descompongamos ese último el de abajo a ver ahí es 2x sobre menos 1 creo entonces quedaría quedaría vamos a poner este por ejemplo la misma base y el exponente ¿cuál sería el de arriba? el 2 ¿no? 2x 2x y el de abajo al menos 1 recuerda que sería positivo el menos por la operación como es división se resta ¿ya? ok entonces de esa manera estamos trabajando esta parte de la propiedad con la multiplicación y la división y vamos a ver vamos a ver acá va ¿alguna pregunta hasta ahora? no todo está claro todo está claro bien ajá a ver que esto se bloquea bien entonces esto ya es la propiedad del inverso multiplicativo ya trabajamos esto tenemos una tercera propiedad que se llama exponentes que son iguales y eso ocurre en la multiplicación me doy cuenta ahí en la modelación de la modelación en la fórmula yo le digo así no me gusta decirle fórmula y no modelación a la n alguien que lo lea va a ver dice a la n por b a la n igual entre paréntesis a b con b a por b a la n a la n ajá entonces si te das cuenta lo que está común y está repetido es el exponente ¿verdad? porque es el mismo n lo que es diferente es la base lo que se hace es agrupar las bases queda multiplicando y el exponente queda el que está repetido para tener una idea ¿cuál es el número que está repetido? ¿la base o el exponente? el exponente el exponente entonces ¿cómo quedaría de acuerdo a la propiedad anterior? eeeh 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 pero ahí se va a cortar hoy y ahora ingresamos nuevamente con el